En una 4x4 Doble cabina llegó A la fiesta de su hija Como invitado de honor A que chulada de troca Causaba admiración De doble llanta trasera Doble tracción de motor Baja barra montinera Vestido de lo mejor La fiesta estaba de ambiente Fue triste lo que pasó Cuatro carros de los verdes Llegaban a ese lugar Pidiendo comida y vino Luego se iban a marchar Don Ramón dijo Señores Es fiesta particular Pero pasenle pa' adentro Es un día especial Cumple 15 años mi hija Tómense un trago y se van No es que sea descortés Pero es puro familiar No se preocupe señor Problemas no hemos de dar Vamos con rumbo a la sierra Dijo el teniente Terán Pero al ver la quinceañera Luego le vino a gustar Cuando ella bailaba el vals El teniente se acercó Acompáñame a bailar Y no me digas que no Fue el desastre de la fiesta El teniente la regó La quinceañera lloraba Y su padre se enojó Sacó su cuarenta y cinco Pero ni un tiro tiró Porque los demás soldados Le tiraron la traición Que balaceras se oyó También gritos de dolor Trece civiles murieron En esa triste ocasión Siete soldados también Por culpa de su mayor El teniente mal herido La quinceañera también Pero vengaba su padre Con un rifle dieciséis Destrozando al teniente De la cabeza a los pies Con más de treinta balazos Don Ramón vino a morir En manos de unos soldados Que también van a morir Les dieron pena de muerte Los que lograron vivir ¡Suscríbete al canal! Las flores de tu florero Son como tu desbonita Pero qué bonito huele En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero qué bonito huele Primero compré el florero Y después lo llené De flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Si te gusta dame un beso Por encima de las flores Corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Soy el más deliche de mi Echado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que quería Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Traigo hambre y también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Salió el pobre temblando Llorando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrotecido Sabrá Dios que tanto no maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de mi casa Al abrir la puerta de mi casa No creí lo que yo estaba viendo Allí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que llevaba pa' comprar más vino Y yo briado no oí que tocaba Así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo le quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vicio Música En algún terreno del año Entre de las tierras paseaba Música Los tres seguían siendo jefes Pero uno era el que lo liaba Música En San Nicolás del Oro La amapola ahí sembraba Música La preparaban vendido Y las fronteras cruzaban Música En Acapulco guerrero Música Los soplones no esperaban Música Juntos con la federal Pa' ver como lo apresaban Música 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 Lo llevaron al penal Para abrirles un proceso Música Se quedó el número uno Pero se encuentra contento Pero se encuentra contento Música Música No me despido Acapulco Porque pronto volveré Música Por sus calles alumbradas Música Gustoso me pasearé Música Música Se despide el número uno Música Música Muy pronto lo van a ver Música Música Se tomó sus vacaciones Música 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 Andan diciendo por ahí Que me van a dar retiros Que porque soy mujeriego Y por negocios prohibidos Yo se que hay muchos que quieren A recortarme el camino Música Música Si traigo billetes verdes Es porque ando en el peligro No le temo a los balazos Yo traigo un cuerno de chivo Y el que no lo quiera creer Que le brinque a lo barrido Música Música Si se trata de mujeres Me gusta arribar mi suerte Tengo con que defenderme Y no le temo a la muerte La muerte ha de ser bonita Si me matan frente a frente Música Me gusta jalar la banda Al estilo Sinaloa Que me echen puros corridos Y el que suene a tambora Soy de los gallos jugados Que si se rinpan la vida Música Andando en este negocio Nunca te puedes confiar Porque hasta el mejor amigo Quien te puede traicionar O te mandan al patio O acabas en el penal Música A los que quieren matarme Yo les quiero aconsejar Es mejor que no me busquen Es mejor que no me busquen Porque me van a encontrar Y mi cuernito de chivo Lo voy a hacer rebuznar Este trabajo es bonito Y no lo pienso dejar Porque me sobran mujeres Y dinero pa' gastar Pero eso si es peligroso Por si uno le quiere entrar Música Hola pues Música Es inútil que vuelva Lo que fue ya no es Música Es inútil que quieran Comenzar otra vez Música No interrumpa mi vida Que no te puedo amar Música Solo se en mi boca No la vuelvo a besar Música Un libro vacío Y lo voy a empezar Música Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Música Hoy comienza mi vida Una página más Música Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Música Y la historia de siempre De un amor que se fue Música Y yo espero mañana Comenzar otra vez Música Sin rencor ni demores Quiero vivir en paz Música Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Música Música Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Música Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Música Y hoy comienza mi vida Una página más Música Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Música Música La historia de siempre La historia de siempre De un amor que se fue Música Y yo espero mañana Comenzar otra vez Música Sin rencor ni demores Quiero vivir en paz Música Quiero encontrar mi suerte No dejarla jamás Música 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 Me siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras letanas No más por ti preguntando Música Me dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Música Que de la piedad viajabas Al rumbo de la huacana Te vieron cuando pasabas Por Zamora y Nueva Italia Música Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Música Y pueblos que voy pasando Música Si sabes en donde están Por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy a la ciudad de Hidalgo Y voy a la ciudad de Hidalgo Música 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 A Guapan iré a buscarte A Cámaros y Pedernales Música Música A Pascuero y Villa Escalante También a Rio de Rosales A ver si lo voy a encontrarte Para remediar mis males Música Música Yo te seguiré buscando En esas tierras tan bellas Música Música Te cita a Cuaro a Huétamo Y a Pascingana Morelia Ya me sueño acariciando Ya me sueño acariciando Esa carita morena Música Música Caminos de Michoacán Música Y pueblos que voy pasando Música Música Si saben en donde esta Pa que me la estas negando Díganle que algo es aguayo Y voy a ciudad de Hidalgo Música 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 Hombre y mucha devoción Música A tu templo yo he venido Música Y de rodillas te pido Música Música Que me eches tu bendición Música 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 Con el alma la recibo Música Música También con el corazón Música 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 Tu mamá internacional, por todo el mundo ha llegado, los milagros de tu Virgen, a mucha gente ha curado. De diferentes lugares, viene gente a festejar, el día de la Candelaria, no se puede ni pasar, a mirarse Virgencita, a tu incomparable altar. Con la devoción más grande, Virgencita, yo te pido, siempre el cine es mi tela, para caminar tranquilo, Virgencita de los lados, yo siempre estaré contigo. El gobierno no ha dejado hacer dinero, cada vez que planto hierba me la queman, yo la pongo en las barrancas y en los cerros, no se escapan aunque las tenga entre peñas. La del cero el helicóptero la quema, los de a pata van con las de la barranca, me la cortan, me la cortan o se fijan que están tiernas, cuando encuentran los pateos me la arranca. Una vez yo ya la estaba despigando, por poquito nos agarran los soldados, nos salimos y la hierba la dejamos, no era mucha pero toda la quemaron. Prometí ya no plantar más marihuana, mucho costo y es muy poco lo que da, ya dos años me dedico a la amapola, los soldados no han sabido en donde están. Un compadre que yo tengo guerrerense, él me trajo la semilla de amapola, me dio clases pa' sembrarla y abonarla, que bonito siento andar rayando bola. Cuando viene mi compadre por su parte, él se trae a nuestro socio de Colombia, pa' pasarla ellos saben como le hacen, muchos kilos les acompleto de goma. ya no pago ni consigo el diez por ciento, mucho tiempo en el corral me la pasé, ya mis hijos quieren todo más o menos, mucha gente ya me saluda de usted. Música 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 Y cuando tomo unas chelas, recuerdo con gran pasión, mi vicios son las mujeres, me gustan de corazón. En la sierra donde vivía, tuve un ranchito pequeño, mi padre así me enseñó, tener un rancho en el cerón, y por fuera del borrán, ahí tengo varios recuerdos. Que bonita es la sierra, aquella donde dejé, la gran parte de mi infancia, que siempre recordaré, un saludo a mi familia, presente los llevaré. Yo nunca fui a la escuela, mi tiempo no permitió, enseña con tan poco, llenando el cargador, de mi pistola y mi rifle, esa fue mi distracción. Ya con esta me despido, ya me voy a retirar, de esta bonita sierra, nunca te voy a olvidar. Si Diosito me permite, pronto vendré a visitar. Pero te juro que no lo vas a lograr, porque te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo, pero fue la intimidad. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te crea de él quien te deja querer. Estás en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Pero quererte jamás, pero quererte jamás, porque mi amor no se dispersa por doquier. Desde ti yo ya tenía otra mujer, desde ti yo ya tenía otra mujer. Soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te crea de él quien te diga querer. Estás en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Pero quererte jamás, pero quererte jamás, porque mi amor no se dispersa por doquier. Desde ti yo ya tenía otra mujer, desde ti yo ya tenía otra mujer. Desde ti yo ya tenía otra mujer, y te dije que te quiero es porque siempre te decí. Desde ti yo ya tenía otra mujer, pero quererte jamás, porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Soy sincero al hacerte lo saber, estoy agradecido por tu noche de placer. Suenen tristes instrumentos, suenen porque ya es muy justo, lloran toditas las aves. Porque se ha llegado el tiempo, de que se acaben mis gustos, ya voy a entregar las aves. Las aves voy a entregar, de mis gustos y alegría. Las aves voy a entregar, de mis gustos y alegría. Ya no volveré a cantar, como antes los divertía. Ya no volveré a cantar, como antes los divertía. Cantando versos de amor. Me ha pasado lo que al tiempo, se le va llegando el día, permanente solo el dios. Así me figuro yo, caminando por mis gustos Hago de cuenta que estoy, sepultado en un sepulcro Mi pecho no se ha acabado, mi voz la que se ha apagado Ay Dios, sé que pararé Cuando llegue yo a un bandano, y oiga que están cantando Ya no más me arribaré Aunque quiera yo cantar, va a disipar mi pasión Considero no llegar, donde da la entonación Junto vendrá mi relevo, el impero cuando acabe Ese día se ha de llegar Considero que ya debo, de llegar a otro las llaves Y que ocupe mi lugar Eso me da sentimiento, que se llene la ocasión Si recuerdo que en mis tiempos, canté como un fiel gorrión El consuelo que me queda, de los que hoy se están regiando Con su pecho y con su voz Cantan como primaveras Pero ya van caminando Llegarán a lo que yo Me despido, cielo injusto No me quisiera acordar No se crean tanto en el mundo Porque se llega a acabar Si, 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 si Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La linda historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero un día jueves un 30 como a las 3 Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la uvaena De la toalla con un hombre desconocido Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un tramo Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice tu amigo traigo ganas de cantar Cuando un corrido y aquel quiso hacer preguntas Pero no pudo porque no sabía cantar Música Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fuera Música Hoy de tarde y hoy de estar cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Música Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón Música El pobrecito ya no llegó a su hijosa Lo asesinó ese hombre infarme sin razón Música Luego que vieron que Claudio no aparecía José R. vino a buscarlo allá Música No lo encontré en ninguna casa conocida Que solo razones le decían no vi pasar Música Música Cuando se juega el viernes, sábado y domingo Acá en Raimundo y José no podían saber Música Música Acá en la luna es como la hora de la tarde Música Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Música Dice Raimundo al conocerlo lo que veran Yo te perdoné, ahí ya doblé la hoyo vaina No es igual parte del municipio de Agoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que alguien fuera sepultado Que era imposible que alcanzó sus pulmones de humo Y su cerebro de coca sentado en la cabina Esperaba en su troca Esperaba la llegada de Manuel de Blasio Roca Dos trocas y una avioneta aparecieron en el campo Arriba venía un boludo para cuidar a aquel capo Metralletas por los lados y sus hombres bien armados Por un millón de los verdes a cambio del oro blanco De la sierra de Guerrero Es polvo fino y viendado Se arreglaron con el jale Porque se dieron la mano Roberto Aguilar Se dio la vuelta con un portafolio negro Pero quisieron matarlo y quitarles el dinero No contaban con su gente Desde el cerro daban fuego Con una bazooka negra Aquel boludo volaban Las trocas y la avioneta Las granadas le sobraban Solo el radio se escuchaba De Tailandia De Tailandia Los llamaban Querían pasarse de listos Y llevarse su dinero Se toparon Con macizos De esos que no tienen miedo Un suspiro Un suspiro Para todos Y se fueron Por el cerro De esos que no tienen miedo De Michoacán él se vino para su tierra querida En San Antonio paseaba muy gustoso ese día Tomaba con sus amigos Lorenzo y Zacarías Llevaron muchas cervezas para tomar en la casa De Pablo Blas quien por cierto aquel mal día en la casa Privando su libertad, esa ha sido su desgracia Empezó a tirar balazos al aire por alegría Demostrando a sus amigos de su buena puntería Cuando de lo alto caía José Luis Peña sin vida Su intención no era matarlo, fue por error del destino Por no pensar en las cosas, él ya torció su camino Estas desgracias que pasan siempre las provoca el vino Marcos Peña y Nacho Peña Hermanos de aquel difunto, pero también muy amigos De Pablo Blas en su tiempo, le hablaron días más tarde Según sin resentimiento Vamos a Donato Guerra, diciéndole no hay rencor No desconfíes de nosotros, lo que pasó ya pasó Tú no quisiste matarlo, todo pasó por error Pablo los acompañó, y ese fue su gran error El que pierde a un ser querido, piensa vengar en su honor Por obvio te dan la muerte, o te mandan a prisión Porque allá en medio del monte, ahí lo pensaban matar Pero no sé qué pasó, y lo fueron a entregar Preso en Valle de Bravo, su culpa y la pagará Por obvio te dan la muerte, o te mandan a prisión Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra Para revisar Levántate Levántate No seas ingrata Levántate Mira el que te ama Acostadita Acostadita En tu cama Y yo en la calle Desvelándome Por tu amor Dentro de whereas Y yo en la calle Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme No seas malista Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Música Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Música Que no se me están los verdes y me quemen mis parcelas Aunque los tengo compradas Hay veces que no cooperan Música La lluvia moja la tierra que mi mota hace crecer Música Me gusta mirar la sierra que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo me va a dar vida de re Música Ya van para cuatro meses que me encuentro aquí metido Música Solo tengo cuidar día y noche el plantillo Música Traigo mi cuerno terciado y mi machete en la mano Música Inoculares y un radio para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me está avisando Música Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero compa Música Ya por la noche no duermo solamente me imagino Música Música Que la estoy empaquetando y al otro lado la envío Y que con billetes en verde me la pagan esos gringos Música Esta vez no me la encuentran la tengo bien escondida Música Música Los ardos parecen perros van buscando mis plantitas Los pinos la tapan bien y a ni el boludo las mira Música Si todo me sale bien cosecharé mis parcelas Música Música La metemos a secar bien escondida en las cuevas La empaquetamos Música